¿Consejar por la capital, respetando y haciendo respetar lo establecido en el pacto orgánico municipal? Sí, juro. Si así no lo hicieras, que Dios y la patria os lo demanden. Sí, juro. ¿Consejar Gilda Lucía Godoy, jurar por Dios, por la patria y por los datos emergentes, desempeñar fielmente el cargo de concejar por la capital, respetando y haciendo respetar lo establecido en el pacto orgánico municipal? Sí, juro. ¿Consejar Gilda Lucía Godoy, jurar por Dios, por la patria y por los datos emergentes, desempeñar fielmente el cargo de concejar por la capital, respetando y haciendo respetar lo establecido en el pacto orgánico municipal? Sí, juro. ¡Bien! 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 ¡Bien!